en los capítulos anteriores de café con aroma de mujer el enlace de paula y martín no sale según lo planeado y su familia se reúne en la casa de julia para analizar los acontecimientos y posibles repercusiones en los capítulos 79 al 83 de esta semana en café con aroma de mujer carlos mario se quitó la careta y destapó el motivo por el que siempre habría odiado a la familia vallejo nada más y nada menos que por envidia a su dinero a sus tierras y a su respetabilidad dentro de la región el mafioso amenazó a iván de muerte si no le pagaba el dinero que le debía y no dudó en enfrentar a sebastián voy a hacer que os quedéis en la ruina os lo juro horas más tarde sebastián entró en el despacho de lucía para hablar de nuevo sobre el divorcio ésta le advirtió a su esposo que si seguía con la idea de separarse no permitiría que viera la niña es entonces cuando julia hizo acto de presencia y le comunicó a su hijo que sofía no llevaba su sangre lucía se vio obligada a desvelar el origen de la pequeña fui a una clínica de fertilidad y me hice una inseminación superado por el shock inicial sebastián le exigió a lucía que abandonase su puesto en la compañía familiar que se marchase de su casa y que renunciase a cualquier esperanza de quedarse con la custodia de la pequeña sofía lleva mi apellido legalmente es mi hija y ahora veo que no estás capacitada para cuidarla no estás bien lucía se asustó al pensar que su todavía esposo podía cumplir con su amenaza y buscó a iván para firmar una nueva alianza con él por otro lado marcela descubrió que estaba embarazada la joven que no creía que fuera el momento de convertirse en madre sopesó a abortar lo que la enfrentó directamente con le marcos este deseaba que su hijo naciera y le advirtió a su pareja que se interrumpía la gestación su relación se habría acabado te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a mi canal recuerda activar la campanita para que youtube te avise en tiempo real cada vez que ellos suban nueva publicación y seas el primero la primera en visualizar mi contenido recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en social james